El actor turco confiesa cuál fue su peor momento profesional. Kerem Bursin es uno de los artistas que a lo largo de su carrera mostró el esfuerzo, pero sobre todo la constancia que debe existir dentro de uno como motor para perseguir nuestros sueños. Sin embargo, es inevitable que en el medio seamos protagonistas de nuestras propias frustraciones. El éxito de Kerem Bursin llegó de la mano de Love is in the Air, y cuando firmó contrato con esta productora nunca imaginó que su vida cambiaría completamente, no solo consagrándolo como una de las figuras del momento sino dándole la oportunidad de conocer al amor de su vida, Anderchel. Claro que para el productor turco no fue nada fácil llegar a este lugar, y confiesa que una de sus mayores decepciones artísticas llegó tras presentarse en el casting del sultán donde prácticamente no fue necesario ni audicionar, ya que el perfil de protagonista que buscaban no encajaba de ninguna manera con la presentación de Kerem Bursin. Este fue un golpe duro para Kerem Bursin quien apenas era un joven artista iniciándose en el mundo de las telenovelas. Según la palabra del novio de Anderchel, este rechazo de la producción del sultán lo desestabilizó de tal manera que pensó en abandonar su sueño. Afortunadamente, todo esto quedó atrás y hoy es una de las figuras más conocidas de Turquía. Kerem Bursin alienta a los jóvenes actores a no bajar los brazos, y no decaer ante el primer casting que te rechacen, ya que esta carrera se realiza a base de aciertos y desaciertos, solo la experiencia es lo que les permitirá alcanzar sus metas. Las habilidades de Anderchel que podrían alejarla de las pantallas y de Kerem Bursin Anderchel inició en el mundo del espectáculo con su participación en el concurso de Miss Universo Turquía y, tras consagrarse ganadora del certamen, un mundo al que nunca esperó acceder, lo cierto es que el modelaje fue un medio para llegar al lugar que tanto soñaba, la actuación. La actriz turca aún sueña con crecer en este mundo artístico, es por ello que apuesta a perfeccionarse en lo que es el idioma de interpretación. Kerem Bursin, actualmente se encuentra instalada en Estados Unidos con la firme misión de crecer a nivel profesional. Lo cierto es que, como consecuencia de la pandemia, Anderchel y su novio, Kerem Bursin, también debieron aislarse cuando dieron positivo al test de COVID-19. Afortunadamente, Kerem Bursin y Anderchel transitaron esta infección sin muchos inconvenientes. Durante este aislamiento fue que la protagonista del Office in the Air compartió una pasión que desconocíamos. Al parecer, Anderchel tiene una gran habilidad con sus manos, y es que sus dibujos son perfectos. En las últimas horas, la pareja de Kerem Bursin compartió en redes un autorretrato que le hace justicia a su belleza. Anderchel decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores una pasión desconocida, la cual nos deja en claro que por las venas de Ander corre el arte como si fuera el motor de sus días. Esperamos que a la brevedad pueda desvelar más detalles de esta virtud que desarrolló con los años. Gracias por ver el video.